Bad Bunny dominó en los Premios Juventud 2020 Univision logró organizar con éxito la edición 2020 de sus Premios Juventud, en los que Bad Bunny se erigió como el mayor ganador, con 8 galardones a pesar de las fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus que incluyeron hacer un espectáculo con números musicales sin audiencia. En segundo lugar de estos premios, que reconocieron a lo mejor de la música, el espectáculo y las dinámicas de internet, quedaron los colombianos J Balvin y Karol G, con 5 Premios Juventud cada uno, seguidos por el puertorriqueño Anuel con 4 galardones. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias!